Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volví a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi existir Me dan ganas de llorar Solo de mi corazón para borrar A veces quisiera saber si tú me amas igual Dime qué te parece mal para borrar el celo A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí qué te parece mal para borrar el celo A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería de mí existir Saludos a mi amigo Cristian Samuel González Hasta allá en Panines Quinta Saludos también para Olga Mejía Hasta allá en la ciudad americana A toda su familia, saludos Vamos a encontrar por acá, maestro Saludos a don Antonio Sontay Saludos a don Antonio Sontay Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te deje de amar Como me duele terminar No te quiero mediorar No te quiero mediorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero mediorar Dame un beso y dime adiós No te dejaré de amar Y aunque te extrañe no volveré No te dejaré de amar No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Pronto el tiempo pasará Y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Y aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Saludos a la gente de Barrio Santa Catarina Ahí para los dos Saludos bienvenidos Amigos de Barrio Santa Catarina Y ahora nos acompaña también por acá Bienvenidos Saludos a los amigos Provena Guerrera Saludos a la gente de Barrio Santa Catarina 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 Quería decir, me estánd Moh duro Que se furara, pero no me hizo confósito y perdió Por qué te amo, si tu corazón no me ha slado ¿Por qué te extraño si tú nunca me has abrazado? ¿Por qué te amo si tu cuerpo no lo he tenido? ¿Por qué te extraño si en mi cama nunca has dormido? ¿Por qué te extraño si en mi cama nunca has dormido? ¿Por qué te extraño si en mi cama no lo he tenido? Tonto, soy tonto porque me he picado Y en alguien que todavía se cree Y mucho menos me quería a mí Necio, mi corazón fue muy necio Y yo no quería que se enamorara Pero no me hizo caso y perdió Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tú nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido Veremos a proceder Hace cuenta Como que nunca existió El fuego Que alguna vez nos unió Y a tu vientas No tiene caso Ya no Ya no Ya no Lo siento Ya tu carta cayó Que te amo Y adiós A los amigos de Pompos TV Saludos Amigos de Pompos TV Ya no Ya no Y adiós Vente a buscar amigo Eso terminó No se anicó como amigo Y aceptó yo Lo que he sufrido contigo Y aniquiló Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós De las lágrimas Ahí se lo vamos Compartiendo Señores Saludos Amigos de Julio Julio P. Juan Amigos de Santa Ancilla La Reforma La Reforma Saludos a la pareja número 11 A la pareja número 11, saludos Otra cerveza Música A la pareja número 11, saludos Música A la pareja número 11, saludos Música Música Arriba Ranchoquel Música Música Y a mis amigos de Chequemeya A todos mis amigos de Chequemeya 29 de agosto Música 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 Para la gente de Convite Y lo grande es a mí lo dejaré De Ranzuqueche, saludos Tota ¿Cómo quieres que te quede? ¿Tienes que estás? ¿Me tienes trabajando? Tota, tota En la noche ya no vuelvo En el trabajo En el trabajo voy pensando Tota Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pongo tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y no te dejaste Ahora me dices tú muy bien No te lo buscaste Tota ¿Cómo quieres que te quede? ¿Qué te quede? ¿Si me tienes trabajando? Tota, tota En la noche ya no duermo En el trabajo voy pensando Tota Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pongo tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y cuando te cases Ahora me dices tú muy bien ¿Dónde lo buscaste? Saludos a mío Víctor Víctor me guía Ahí en el centro de Momo Tota ¿Cómo quieres que te quiera? Que te quiera si me tienes trabajando Tota, tota En la noche ya no duermo En el trabajo no trabajo Voy pensando Tota En esa situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pongo tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y cuando te cases Ahora me dices tú muy bien No te lo buscaste Tota ¿Cómo quieres que te quiera? Que te quiera si me tienes trabajando Tota, tota Tota En la noche voy a verlo No me doy 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 a verlo No te quiera si me tienes trabajando Tota Tota En esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y cuando te cases Ahora me dices tú muy bien No te lo buscaste Tota Arriba en la mano Que se viva en el compito Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba en la mano Hey, 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 hey No puedo por hacerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante No es que tanto de ti No te caigo arroz y diamantes No es que te quede tan bien Si es insignificante No es que no te rico Pero se pasa bien rico Esa es la canción No alcanza mal aire Que cuando abanico Yo no tengo Para darte mis besos Pero si puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo un poquito Pero es que aquí bailar me caí Yo no tengo Mábrita y chaparia Pero es mi cervecita en la playa Sobre poco lo que yo Yo me estoy con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Arriba el comita Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba A sacarte yo tengo un poquito, pero es real que bailar pegadito Yo no tengo pa' riz de campaña, pero si se me asiste a la playa Aunque poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es puto, es tuyo, tuyo, tuyo No es que yo te rico, pero se pasa bien rico Que se me ha cansado, que se me alcanza para el aire, porque marico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sin perderte mis besos A sacarte yo tengo un poquito, pero es real que bailar pegadito Yo no tengo pa' riz de campaña, pero si se me asiste a la playa Aunque poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Yo no tengo pa' riz de campaña, yo no tengo pa' riz de campaña Sufre, 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 juicio Allá en Cerrolar Allá donde siempre El 28 de octubre El Melodía del San Simón Rosita de Olivo Rosita de Olivo í La Caso de Olivo Nosotros Me da su besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me matas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando haya lugar, me matas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me quiero en la esquina A ver la pasar A ver si se duele Débeme llorar, débeme llorar Por fin se ha roto, hacerme preguntas por qué lloro yo Débeme llorar, por fin se ha roto Hacerme preguntas por qué lloro yo Ahí en la mesa de rico le pide por favor Que lleve la botella Que no es tan solo, ahí con mi dolor No quieres que alguien diga Que le haya llorado a ella Más me quisiera que le cuente a ti que no sufro Que me ha hecho un gran favor Adiós No te rajes compadre No me sirve a caras y decir, yo soy hombrecito Bueno, yo soy hombre ¡Buen viaje! Saludos a la junta directiva Seguro estoy quien te marcho Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debes saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a rebotear Y en la mesa de rico Que lleve una botella Que no me vea llorar ¡Gracias! Música Voy a mandar su papel, he escrito con lenta y en oro Música Para que sepas lo mucho, que te quiero y que te adoro, si lo eres medio borrado Es por el llanto que lloro Música Por pobre me despreciaste mi par, a ti no valgo nada Música Eres de un plomo, se logro Que el amor que yo esperaba Pero el recuerdo que llevas Es... Se nos lo borran nada Música Música Pero que calor Que frío compadre Más tarde Ya viene el calor Música Ahí para los señores de la Junta Directiva Saludos a mi amigo Marcos Saludos a su familia Amigo Marcos, amigo Jeremia A toditos, a toditos los amigos de la Junta Directiva De Brooklyn, Nueva York Saludos para Araceli Cuyunch, Ambrosio Un gran saludo para ahí a Araceli Música Una mañana, triste y lluviosa A una joven que lo conocí Música En su ventana, la ve preciosa Como una rosa Como una rosa De mi jardín Música Como te llamas Linda Morena Corta en el alma Le pregunté Música Que linda tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Música Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les sabe Yo me amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llamo al flor Música Venga fuerte los aplazos Fuerte los aplazos Fuerte los aplazos ahí Para los amigos el comité También saludos para mi esposa Marta Alejandra Encargada de la cocina Visualizando Allá en casita San Juan Nuevo El progreso Saludos a Abelina Ramirez Para Abelina Ramirez Un abrazo para allá en la casita En la cocina Saluditos Saludos a Abelina Ramirez Saluditos Saludos a Abelina Ramirez Saludos a Abelina Ramirez Saludos a Abelina Ramirez Saludos a Abelina Ramirez Salud的 El lee Tengo una patatina Y siempre no se va a enojar, le voy a tapar una cumbia y sé que le voy a encantar La corra es un poco nerviosa, yo la tengo que calmar, le voy a tapar una cumbia y sé que le voy a encantar La corra es un poco nerviosa y no se va a enojar, le voy a tapar una cumbia y sé que le voy a encantar ¿Cómo baila el comité? ¿Cómo baila el comité? Moviendo la cinturita, moviendo la cinturita, así, 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 así Saludos para Hilario Tojín, para el famoso Chucho, hasta allá en Villamista, también en San Tolisa, en esta hora especial de la tarde Vamos a acudir para acá, maestro Vení a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa Vení a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa Vení a tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa Maldición ¡Suscríbete al canal! 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 Se pasa de tarota A veces se madruga Y empieza a molestar Se va girando, se va girando Se pone brava Que si se acariciendo La oruga se va a pasear La llevo por ahorita a la ciudad Bailando con su acedrada Es peligrosa Y siempre empieza a molestar Miérdame la oruga Y a mirar que no se abre Que me haces a la delirosa de verdad Miérdame la oruga Y a mirar que no se arroga Que me haces a la delirosa de verdad Música Miérdame la oruga Y a mirar que no se arroga Que me haces a la delirosa de verdad Miérdame la oruga Y a mirar que no se arroga Que me haces a la delirosa de verdad La oruga se arroga 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 Y a mirar que no se arroga Que me haces a la delirosa de verdad Y a mirar que no se arroga La primera pareja del comité ¿Dónde está la segunda pareja? Arriba la tercera pareja Arriba la cuarta pareja Arriba la quinta pareja Despiértamela, despiértamela Despiértamela, despiértamela Despiértamela, que sí, así, así Despiértamela, despiértamela Despiértamela, despiértamela Despiértamela, que sí ¡Suscríbete al canal!